Mi nombre es Javier Torres, yo soy vendedor de Pojañarná, del Paseo de los Yuyos, del Mercado 4. El 1 de agosto todos los paraguayos consumimos la caña ruda y limón, ¿verdad? Es una tradición, es algo muy nuestro. ¿Quién no te toma el 1 de agosto en ayuna carrulín y después las siete hierbas, verdad? La caña ruda y limón no tiene una historia escrita en sí. Es muy importante para nosotros esta fecha, no es solamente por el carrulín, sino porque es el Día Nacional del Pojañarná. Prácticamente es nuestra fiesta lo que nosotros estamos celebrando ese día. Lleva caña blanca, ruda y limón. Tiene la ruda macho, que es esto, ¿verdad? Para conocer un poco la hoja más grande. Esto es lo que se le toma, la ruda hembra no. Esto es porque sirve como un depurativo que la gente toma el 1 de agosto para renovar justamente la sangre. Y después el limón, que es el limón japonés. No cualquier limón también. Este limón común, todo el mundo lo sabemos. Ya hay cuando hago ahí, vean. Te haré cristiana en rodajas y le pones la botella un día antes. O si vas a preparar en el día, entonces es más fuerte, es machacar y exprimir un poco tu limón. Y la caña blanca en sí. Entonces eso se toma en ayunas 7 tragos, como tenemos acá moreno, ¿sí? Este ya sería 7 tragos. La medida. Sí, la medida. La jaboína, acá vemos unas cáscaras, que es la cáscara del guavirami, que a alguno de repente le cae mal el alcohol, entonces le da un sabor diferente. Especialmente para los jóvenes, ¿verdad? Que ahora muchas veces nos quieren tomar, entonces para traerle un poco a ese público también, para que esto se mantenga en el tiempo. No solamente con ocho carrulí no ocurre eso. Nosotros hace tiempo ya venimos trabajando como vendedor y portador de esta cultura popular. Para prevenir justamente esta situación, presentamos una nota al Ministerio de Cultura para que esto se declare como patrimonio nuestro. Y surgió la iniciativa en buen tiempo, en buen momento también, porque ya se aprobó. Este mes justamente vamos a celebrar, este es el primer año que vamos a brindar prácticamente por el patrimonio cultural y material que es nuestro carrulín. Y nuestro carrulín es único. Primero, luego, ¿por qué no se prepara licuado como ellos preparan? Y en día ellos soban, a peñar de ruda, después le agregamos a nuestra caña, le ponemos el limón, después ya te pasas con tu vaso, con tu botella, nomás es algo tradicional nuestro. Nadie no nos puede sacar eso. Y según la creencia, el agosto es un mes muy difícil, muy largo, para renovar la sangre y para ahuyentar también toda la mala vibra que de repente se presenta en este mes de agosto. Y ante esa situación, ¿verdad? Todo se toma esto para afrontar justamente eso. Tienen grupos, algunos vienen a llevar para compartir en la oficina, en los lugares donde están, ¿verdad? Dienes patrío, con nuestros típicos.